Gloria al Señor, el Señor los bendiga, queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente por la misericordia del Señor para compartir la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Señor, poderoso Dios, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu precioso Espíritu Santo, Señor, y te pedimos, mi Rey, que nos ayudes a tener un mal dispuesto para escuchar tu palabra, para entenderla, Señor. Ayúdanos, Padre, en nombre de Jesús. Quita toda dureza, quita toda torpeza, y nuestro corazón esté abierto en esta hora, Señor, para escucharte a ti, Señor, para entender todo lo que usted nos quiera enseñar, mi Rey. Ayúdanos, Padre mío. Queremos conocer más de ti, queremos aprender más de tus enseñanzas, y queremos disponer nuestro corazón, Señor, para que usted nos ayude en todo ello, mi Rey. Ayúdanos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Ten compasión de todos nosotros, y Señor, quita toda ignorancia, y enséñanos, Dios mío, tu palabra, y podamos entender, Señor, Dios eterno, lo que usted nos quiera enseñar, mi Rey. Ayúdame, Padre, también a tener palabras sencillas, que tu pueblo las entienda. Señor, poder explicar a través de tu Espíritu Santo, todos estos misterios, Señor, que usted nos revela. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, mi Padre. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Sabemos que no sabemos nada, usted es el que lo sabe todo, Señor. Por eso te pedimos, mi Rey, que sea usted su Espíritu Santo, guiándonos y poniendo cada palabra, cada ejemplo, para que tu pueblo pueda entender, Señor, esta verdad, Dios amado. Te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, y también, Señor, que tu pueblo entienda cómo son las cosas tuyas, mi Padre. Te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito es el Señor. Vamos a llevar una enseñanza en esta noche, que la hemos titulado ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de traer a mi casa? ¿Cómo hemos de traer a nuestras casas el arca de Dios? ¿El arca del pacto o el arca de la alianza? ¿Qué es el arca? Primero vamos a entender qué es el arca de Dios. En la antigüedad, Dios le revela a Moisés cuando iba a hacer el tabernáculo, allá en el monte, Dios le mostró a Moisés lo que tenía que hacer, y le dio una muestra exacta. Y entre el tabernáculo estaba incluido también el arca. Era una, digamos así, una cajita de madera, forrada en oro, donde estaban dos querubines, y tenía algunas cosas como la vara de Aarón, tenía también el maná y las tablas del pacto. Pero para entender un poco mejor este asunto, vamos a mirar en el libro, en la epístola, perdón, de los hebreos, capítulo 9, la epístola de los hebreos, capítulo 9. Vamos a entender un poco mejor lo que es el arca, el arca, porque tenemos que comprender para poder entender esta enseñanza. Dice la epístola de los hebreos, capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Ahí es donde estaba el arca, en el lugar santísimo. Cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna, una cajita, una urna de oro, que contenía el maná, la vara de Arón, que reverdeció, y las tablas del pacto, las que recibió Moisés en el monte Sinaí. Y sobre ella, los querubines de gloria, que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no podemos ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo. En la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, o sea, en el lugar santísimo, entraba el sumo sacerdote una sola vez al año. Y dice, el versículo 8, dando el Espíritu Santo a entender, dando el Espíritu Santo a entender, con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, que todavía no era posible nosotros, los humanos, poder entrar a la presencia misma de Dios, que eso simbolizaba ese lugar santísimo donde estaba el arca. Porque el tiempo no había llegado, dando el Espíritu Santo a entender, con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entretanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, o sea, los ritos y todo lo que se hacía en la antigüedad, en la ley. Dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, lo que hemos enseñado siempre, que el Antiguo Testamento es simbólico. Muchas cosas son un simbolismo a lo que había de venir. Y aquí lo dice nuevamente, por lo cual es símbolo para el tiempo presente. O sea, que ese tabernáculo antiguo realmente estaba representando el tiempo futuro, cuando ya no iba a ser una tienda, con una cajita, donde estaba Dios, simbólicamente presente en el lugar santísimo, sino que el verdadero tabernáculo, Cristo, iba a dar su vida para que nosotros, la humanidad, pudiéramos tener ya no esa cajita, que es el arca, sino a Dios mismo en nuestros corazones. En otras palabras, en otras palabras, entendamos esto que es importante para la enseñanza. En otras palabras, ya habiendo Cristo sufrido en la cruz el sacrificio por nosotros y rasgando el velo, dice la palabra de arriba abajo, dando a entender que podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, bendito es el Señor, hoy nosotros, nosotros, y entiéndalo muy bien, somos el verdadero tabernáculo también, porque ya Cristo, su Espíritu Santo, no mora en una cajita, o Dios Jehová no está metido en una cajita, simbólicamente, sino que está en nuestros corazones. Por eso dice en versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Esto es importante entender. Entonces, el arca de Dios, hoy, debiera estar en cada creyente, en el corazón. O sea, nosotros somos el arca, porque Cristo, Dios, nos dio la oportunidad para que Dios mora dentro de nuestros corazones. Amén. Esto es importante entenderlo. Entonces, nosotros hoy, la presencia de Dios, debiera estar en cada creyente, en el corazón, en su vida, en cada uno de nosotros. Nosotros somos ese verdadero tabernáculo hoy, juntamente con el Señor, que nos dio esa oportunidad preciosa. Amén. Y si entendemos esto, usted se acuerda, que cuando salía a las guerras, Israel, llevaba el arca. Y por lo regular, nadie le podía hacer resistencia a Israel, cuando el arca estaba con ellos. Vencía, porque era la presencia de Dios. pues hoy nosotros tenemos el arca, Dios mismo, en nuestros corazones. Esto es el Señor. Entendiendo esto, entendiendo esto, que el arca de Dios está hoy en nuestros corazones, porque en ese arca, en ese arca, simbólicamente estaba la presencia del Padre. Por eso es que cuando salía el arca, las guerras siempre vencían. Pero acuérdense, lo antiguo es simbólico y lo nuevo es lo verdadero. Entonces, ¿qué es el arca? Lo hemos explicado. Ahora, ¿cómo está ese arca hoy en nuestros corazones, en nuestra casa? ¿Cómo hacemos nosotros para traer el arca a la presencia de Dios, a nuestros hogares, a nuestras casas? Pues el Antiguo Testamento nos enseña. Acuérdense, el Antiguo Testamento nos enseña en esas simbologías muchas cosas del nuevo. Y vamos a mirar en el primer libro de Samuel, capítulo 4, el primer libro de Samuel, capítulo 4, desde el versículo 1 adelante, vamos a estudiarlo. Dice, y Samuel habló a todo Israel porque por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla con los filisteos y acampó junto a Ebedecer y los filisteos acamparon en Efec y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate Israel fue vencido delante de los filisteos. Los filisteos enemigos de Israel entraron en guerra con Israel, Israel fue derrotado en esa batalla. Dice, los cuales hirieron en la batalla, en el campo, como a 4.000 hombres. Al pueblo, al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Se hicieron la pregunta, ¿por qué Jehová nos ha derrotado? ¿por qué hemos perdido la batalla con los filisteos? Usted sabe que Israel siempre vencía y los ancianos se les ocurrió una idea, traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová. Ese es el arca del que estamos hablando. Los ancianos dijeron, traigamos a nosotros, decirlo, el arca del pacto de Jehová para que, viniendo entre nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. En otras palabras, si Dios está con nosotros, que la representación de Dios estaba en el arca, venceremos de nuestros enemigos. Ese fue el consejo de los ancianos y así lo hicieron. Fueron por el arca y dice la palabra en el versículo 4 y envió al pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los hijos de Elí, Omni y Finis estaban allí con el arca del pacto de Dios, los hijos del sacerdote. Y dice en el versículo 5 aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. El pueblo de Israel se alegró, dijo ahora sí vamos a ganar, ahora sí vamos a vencer, ahora sí los filisteos van a ser derrotados porque Dios está con nosotros, aquí está el arca en medio de nosotros y fue tan grande el júbilo y el grito que la tierra tembló dice aquí y dice el versículo 6 que cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo dijeron qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos y supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento. Los filisteos temieron también al entender que el arca de Dios que Dios estaba en el campamento con los filisteos perdón con los israelitas. Entendamos esto hermano que es de suma importancia para la vida de un cristiano hoy. No nos entretengamos y estemos pendientes porque es importante entender a dónde el Señor nos quiere llevar alabado sea su santo nombre. Dice el versículo 7 y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido Dios al campamento. Los filisteos sabían los enemigos sabían que ese arca representaba la presencia de Dios y dijeron hay de nosotros pues antes de ahora no fue así porque la primera batalla no estaba el arca hay de nosotros quien nos lleva de la mano de estos dioses poderosos dijeron los filisteos estos son los dioses que hicieron que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto esforzaos oh filisteos y sed hombres para que no sirváis a los hebreos como ellos han servido a vosotros sed hombres y pelead bendito es el Señor los filisteos estaban apurados pero dijeron vamos a pelear no nos vamos a dejar que ellos que nosotros no le vayamos a servir como ellos nos han servido y dice la palabra en el versículo 10 pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido como es posible como es posible el arca estaba en medio del pueblo de Israel ya habían perdido una vez en el arca ahora lo fueron a buscar y lo llevaron y perdieron dice aquí pelearon de Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad pues cayeron de Israel 30 mil hombres de a pie y el arca de Dios fue tomada el arca de Dios fue tomada por los enemigos y muertos los dos hijos de Elí Omni y Fines imagínense tremenda derrota hermano el arca fue tomada no ayudó a los israelitas y los hijos del sacerdote los dos hijos del sacerdote Dios los mató también y fue grande mortandad y no hubo victoria a pesar de que la presencia de Dios simbolizada en el arca del pacto estaba en medio del pueblo alabado sale Señor cuántos de nosotros hoy anhelamos tener a Dios en medio de nuestras casas en nuestros hogares que nos defienda y nos ayude acaso no era lo que los lo que los israelitas querían que el Señor simbolizado en ese arca la gloria de Dios estuviera con ellos para que les entregara la victoria y que pasó lo hemos leído paso por paso una gran derrota a pesar que el arca estaba en medio del pueblo de Israel cuántas veces nos preguntamos nosotros en nuestras vidas pero si yo estoy bautizado yo estoy con el Señor el Señor está conmigo Él me revela Él me da sueño Él me habla ¿qué pasa? ¿por qué tanta derrota? hogar destruido los hijos los hijos corrompidos ¿qué pasa? ¿será suficiente decir o creer que tenemos a Dios para tener las glorias? pues simbólicamente hablando del pasado hablando de la ley y hablando del tiempo de Israel en el desierto y aún en la tierra prometida Dios estaba con ellos y este es un ejemplo clarísimo pero fueron derrotados a pesar de tener el arca en medio del pueblo fueron derrotados y la noticia fue dada al sacerdote Elí y el sacerdote Elí a escuchar la noticia que sus hijos estaban muertos y que el arca del Señor había sido tomada por los enemigos cayó hacia atrás y también murió y si estudiamos la Biblia nos damos cuenta que los hijos de Elí estaban en pecado los hijos del sacerdote se burlaban de los sacrificios hacían como querían en el templo todos los sacrificios hacían como ellos querían se acostaban con las mujeres a la puerta del del templo no guardaban las reglas pero eran los que servían en el altar de Dios y Dios estaba allí como hoy en las congregaciones en nuestras congregaciones donde nos reunimos músicos en fornicación en pecado pastores igual padres de familia que son creyentes en pecado con abominaciones dentro de sus casas a veces patrocinamos nuestros hijos sus inmundicias y viven con nosotros y tenemos el arca de Dios porque nosotros mismos hoy en nuestro corazón debiera estar el Señor alabados a él entonces hermanos míos porque Israel no tuvo victoria si Dios es la victoria y Dios estaba allí cuántas veces nos hemos preguntado en nuestras vidas porque no tengo victoria porque todo lo que hago me sale mal porque no funciona nada en mi casa cuál es el problema alabados al Señor porque a veces creemos que tener a Dios significa la bendición plena a pesar que yo siga en mi pecado a pesar que yo no corrija mi vida nos olvidamos que Dios que Dios es victoria para el que camina con él pero es derrota para el que no guarda sus leyes el evangelio no es de dichos no hermano el evangelio es de vida hay que vivirlo el evangelio es un camino para andarlo y este pueblo de Israel no entendía esto ellos creían que la presencia del arca era la victoria aunque estuvieran en su pecado hermanos míos entendamos la palabra lo antiguo es como un espejo para lo nuevo ya no es la arca ya no es la cajita de madera no hoy está Dios en nuestras vidas Cristo nos reconcilió con el Señor pero su presencia escúcheme lo que le voy a decir y no saquen el texto del contexto su presencia para muchos es maldición sí señor así como Israel en ese día gran derrota le entregó Dios porque a veces creemos tener al Señor y Dios nos ha llamado y nos ha limpiado con su sangre pero seguimos practicando el pecado lo cual nos trae maldición Dios nos da maldición por eso hay que entender esto no es sencillo decir yo quiero ser de Cristo sino que tenemos un deber y una obligación como cristianos de arreglar primeramente nuestras casas nuestros hogares nuestros hijos que moran con nosotros bajo el mismo techo porque el arca de Dios está en ti está en mí que hemos creído Dios está allí hermano en nosotros y él es el que da la victoria o las derrotas él es el que bendice y maldice hoy lo vimos en Levítico capítulo 26 por eso hermano mío entender lo viejo del antiguo testamento es entender lo nuevo también no nos equivoquemos benditos el Señor porque muchos han dicho y muchos creen religioso lo dicen y lo enseñan también que no que solamente si yo creo ya no importa lo que haga basta que tenga fe mentira del diablo hay que agradar al Señor pueblo porque él se puede convertir en maldición para nuestras vidas si señor si no fuera así el infierno no existiera dice el primer libro de Samuel capítulo 5 vamos a seguir estudiando el arca la presencia de Dios cuando piensen en el arca piensen en la presencia de Dios para que entienda mejor primero de Samuel capítulo 5 versículo 1 bueno los filisteos tomaron el arca vencieron a los israelitas y se quedaron con el arca imagínense Dios ahora está con los filisteos los filisteos estarían felices tremendo tenemos al Dios Israel aquí en medio de nosotros lo tenían el arca el arca representaba a Dios y ahora los enemigos temían el arca y dice cuando los filisteos capturaron el arca de Dios la llevaron desde Beneser a Asdot y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón en la casa de su Dios y la pusieron junto a Dagón Dagón era el Dios de los filisteos imagínense la idea el enemigo vence a Israel y toman el arca donde está la presencia del Señor simbólicamente y ellos llevan el arca y lo meten en el templo de su Dios alaba al que vive aleluya no es eso lo que hacemos nosotros aceptamos a Cristo pero creemos también en Gregorio y tenemos los altares de los ídolos ahí también en nuestra propia casa y decimos que hemos aceptado a Cristo y que tenemos el arca de Cristo a Dios en nuestro corazón esto es lo que hicieron los filisteos vencieron vencieron a Israel y tomaron el arca y el arca lo llevaron al templo de Dagón allá lo pusieron junto con ese demonio bendito es él ¿cómo se sentiría el Señor? ¿cómo se sentirían los filisteos? estamos en victoria dirían los filisteos tremenda victoria nos entregó el demonio de Dagón dirían los filisteos alabados al Señor no queremos entender a veces todos estos detalles hermanos y a veces nos perdemos por ignorancia y a veces estamos en maldición por ignorancia por no entender la palabra por no entender este lenguaje espiritual del Señor porque nos hemos conformado con decir yo creo por eso la palabra es para el que cree para el que verdaderamente cree para el que dispone el corazón para entenderla los filisteos tomaron y la pusieron en la casa de su Dios felices estaban y cuando dice en versículo 3 y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana es aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar Dagón el demonio estaba adorando delante del arca de Dios postrado la señal hermano Dios dándole señal a los filisteos que él es el Dios de todo Dios hermano que él es el verdadero Dios que él es el Dios de todo espíritu alabado sea el Señor que él es el Dios del diablo aunque suene un poco extraño que es él el Rey el único verdadero Dios que es él quien gobierna donde entra es él a quien hay que complacer y dice en versículo 4 y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día es aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral habiéndole quedado Dagón el tronco solamente Dios decapitó a Dagón el Dios de los filisteos si señor y la cosa parece que no iba muy bien con los filisteos y su Dios y dice en versículo 6 y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio mire la presencia de Dios lo que está haciendo esto es para entenderlo la iglesia la presencia de Dios a través del arca mire las maravillas que está haciendo está comenzando a destruir a los enemigos de Israel a los que llevaron el arca a sus casas por eso hermano cuando aceptamos a Cristo tenemos que ser honestos y sinceros de corazón no sea que llevemos la presencia de Dios a nuestras casas para ser destruidos y no bendecidos bendito es el aquí tenían los israelitas perdieron el arca y cayó en las manos el enemigo aquí lo estamos leyendo y mire cómo están ahora dice se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio quien lo estaba viviendo la presencia de Dios la presencia del Señor es para bien o para mal en nuestras vidas de que depende de nosotros iglesia de la vida que llevemos delante del Señor por eso este evangelio no es para jugar Dios es un Dios poderoso que nos quiere ayudar nos quiere bendecir quiere bendecir nuestras casas nuestros hogares cuantos anhelamos la bendición pero tenemos a Dagón a quien tenemos a la Virgen a Gregorio al Divino al Caído a quien tenemos con Él en nuestras casas porque solamente hay un Dios verdadero no hay más el Dios Padre Hijo y Espíritu y solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres Jesucristo el que fue a la cruz los otros no son dioses aunque sean santos entendamos al Señor su santa palabra iglesia los filisteos tienen problemas tenían problemas y cuál es el problema de los filisteos la presencia de Dios en su territorio el arca estaba en sus manos alabado sea su santo nombre por eso no nos equivoquemos hoy el asunto hoy es más serio porque ya no es una cajita de madera ni es un simbolismo hoy es Cristo mismo en nuestros corazones su Espíritu Santo es el que tenemos en nuestras casas que hacemos en nuestros hogares que practicamos en nuestras casas que hacen nuestros hijos que hacen nuestra esposa que hace el esposo donde tenemos al Señor porque nuestra casa es de Dios alabado sea su nombre por eso hermanos míos no nos equivoquemos y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio y viendo esto los de Asdod dijeron no quede con nosotros el arca de Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Adón los filisteos entendieron que el problema era que Jehová estaba ahí y ellos impíos vivían abominando al Señor ¿qué pasa? y hacemos una pregunta ¿qué pasa? si nosotros como creyentes que tenemos a Dios en nuestro corazón no corregimos nuestra casa nuestra vida nuestros hogares nuestros hijos porque tenemos la costumbre de decir no el creyente soy yo ellos allá verán no hermano usted es el sacerdote de la casa usted es el responsable de que Dios bendiga o no bendiga en su casa usted es la lámpara cuando somos lámpara ¿para qué es la lámpara? ¿para esconderla? ¿para meterla debajo de la cama? ¿o para que ilumine las tinieblas? ¿para descubrir la culebra? ¿la cucaracha? ¿el ratón? porque eso es lo que hace la lámpara cuando se enciende la lámpara los ratones corren los ratones corren las cucarachas se ven donde están ¿y qué pasará? si yo no actúo si usted no actúa si no corregimos si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestros hogares ¿qué pasará? ¿qué hará la presencia de Dios en ti y en mí? porque el arca de Dios está en nuestras casas lo hemos llevado allí por eso escuchamos la palabra porque somos de Él está con nosotros en tu casa contigo en tu corazón bendito es el Señor ¿para qué? para bien o para mal y viendo esto los santos dijeron no quede con nosotros el arca de Dios de Israel porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón ¿entendieron ellos? y convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? ¿qué haremos? ¿cuántas veces venimos del pastor a un consejo pastor ¿qué hago? todo me sale bien no todo me sale mal pastor nada funciona ¿qué hago? yo soy creyente y no sé qué está pasando antes me iba mejor ahora que estoy buscando de Dios las cosas se han puesto oscuras más difíciles ¿qué será? el arca su presencia está ahí pero ¿cómo está el Señor? ¿estará contento? nos hemos olvidado de estas palabras a veces ni las entendemos y a veces ni las creemos somos portadores de la gloria de Dios hermano para bien o para mal porque Dios hoy está en el corazón de su pueblo ya no está en ese simbolismo de un arca de una cajita está en los corazones de los hombres está en nuestros hogares que estamos practicando en nuestras casas el aborto la lujuria la pornografía ¿qué hacen nuestros hijos? ¿qué hacen nuestros nietos? y nosotros somos cómplices y les patrocinamos todo porque son ellos y no nosotros decimos ¿pero quién paga la comida? ¿quién paga el vestido el estudio? ¿quién paga el agua la luz? ¿acaso el dinero no es cristiano también? nuestros billetes son cristianos también pero no quieren lo de Dios pero sí quieren el dinero y sí quieren que los sostengan y los mantengan y esto va contra los derechos humanos seguro bendito es el Señor Jesús y después ¿quién recibe la maldición? todos juntos Elí murió y sus hijos Israel igual porque no entendieron esta palabra muchos no la quieren entender queridos hermanos la bendición es Dios cuando nos arrepentimos de verdad y cuando ponemos en nuestras casas en nuestros hogares las reglas como Él ha establecido en su palabra le guste a quien le guste porque es Él el Señor de nuestras vidas y de nuestras casas ese es el precio de tener el arca de Dios en nuestras casas los filisteos no lo entendían pero lo entendieron a la mala también y dice la palabra en el versículo 9 y aconteció que cuando la había pasado la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande y se llenaron de tumores dondequiera que llevaban el arca Dios le iba dando con la plaga están escuchando esto está en la Biblia para que lo entendamos dondequiera que llevaban la presencia de Dios dondequiera que mandaban el arca Dios empezaba a acabar con todo hermano si señor y simplemente era una cajita que simbolizaba la presencia de Dios hoy no es ninguna cajita hoy es Dios mismo su espíritu que mora en ti y en mí no nos equivoquemos hermano la palabra es para aprender a conocer a Dios y dice el capítulo 5 versículo 10 entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón y cuando el arca de Dios vino a Ecrón los ecrónistas dieron voces diciendo epa han pasado a nosotros el arca de Dios Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo le tenía miedo al arca de Dios hay que convertirse hermano hay que arrepentirse de corazón lo que hay es que dejar el pecado porque tenemos que tener miedo él es bendición si hacemos la tarea como nos manda gloria al Señor Jesús entonces nos damos cuenta que los filisteos estaban encartados con el arca así hay muchos cristianos muchos hermanos que están esperando un puntico a ver cómo se retiran cómo huyen porque están encartados con el Señor no debiera ser así nunca debiera ser así y a veces decimos qué palabra tan dura ese no es el Dios de amor y de qué Dios estamos hablando de qué Dios estamos hablando amada iglesia por eso estamos leyendo al pie de la letra para que no pensemos que son inventos de nosotros se convirtió la presencia de Dios en maldición para ese pueblo en maldición grande y no sabían para dónde enviar el arca para el uno para el otro ya no sabían pero dondequiera que lo enviaban destruía hermano mío era muerte alabado sea su santo nombre que hacemos hoy el pueblo de Dios con Cristo que hacemos hoy el pueblo de Dios con su doctrina que hacemos devolvemos la palabra al cielo a dónde reprendemos al Señor su palabra huiremos qué hacemos a dónde iremos donde está el cuerpo muerto allí estarán las águilas dice el Señor esto quiere decir donde está el pecado allí estará el juicio de Dios a dónde nos vamos a meter y dice el versículo 11 y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos diciendo enviad el arca de Dios de Israel y vuelva hacia su lugar y no nos mate a nosotros porque había conternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí y los que morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo imagínese hermano la bendición del arca se convirtió en una gran maldición piensa amado hermano que me escuchas en el amor de Dios el arca está contigo en tu casa en mi casa la hemos traído a nuestros hogares sí señor entiéndelo y que tenemos que hacer agradarle a él desde que él llega a nuestras casas ya no hay otro dios hermano todos los dioses todos los jagones tienen que salir todas las marías todos los gregorios todo eso tiene que salir todo hermano porque él es el único que reina y si no lo hacemos nos pasa exactamente lo mismo que estaba pasando ese pueblo de los filisteos vendrá maldición sobre nuestras vidas no queremos entender la palabra de esa manera pero esa es la palabra por eso nuestros hijos se corrompen por eso los esposos dejan las esposas por eso el marido nunca se convierte por eso la mujer está ahí y tampoco se ha convertido porque no estamos haciendo la tarea y cuando creemos que las cosas van a mejorar empeoran porque la mano de Dios está allí hermano le hemos dicho muchas veces tú eres mi Dios y te recibo en mi casa lo hemos dicho pero no hemos entendido lo que eso significa y lo que significa es lo que estamos estudiando iglesia y que hicieron hermano devolvieron el arca a Israel la devolvieron y le hicieron unos regalitos de oro hicieron unos tumores de oro hicieron un poco de cosita y la devolvieron a Israel si señor no fueron capaces de quedarse con ella por eso muchos renuncian al evangelio por eso muchos le dan la espalda al señor después de haberle conocido por eso y mire hermano vamos a mirar otro ejemplo alabado sea el señor en el primer libro de crónicas capítulo 13 desde el versículo 1 adelante está el caso de David el arca estaba guardadito el arca regresó a Israel y bueno muchos se habían olvidado del arca y David se acordó y mire lo que dijo entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes y dijo David a toda la asamblea de Israel si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios enviaremos a todos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y los sacerdotes y los levitas que estén con ellos en sus ciudades ejidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros David tomó la decisión con el pueblo de llevar de buscar el arca y traerlo a la ciudad de David porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella del arca y la asamblea estuvo de acuerdo y el pueblo y todo el mundo y dice el versículo 7 y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo y Usa ajío guiaba el carro y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con toda su fuerza con cánticos con arpa con salteiros tamboriles címbalos y trompetas pero cuando llegaron a la era de Kidón Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios alabado sea el nombre del Señor mire David un siervo de Dios y mandó por el arca buen gesto de David buena voluntad de él aparentemente todo bonito montaron el arca en un carro nuevo hermano y pusieron a Usa y a otros para que estuvieran pendientes y el carro tropezó y Usa metió la mano y Jehová lo mató y Jehová estaba enojado grandemente ¿por qué si David era su siervo y Usa que tenía que ver estaba recibiendo órdenes de David y no estaría contento Dios montadito un carro nuevo pues déjenme decirle no hermano porque no había establecido de esa manera el transporte del arca porque Dios quien pone la regla y le decía y a veces nos olvidamos cuáles son las reglas y ponemos las nuestras David un siervo de Dios se había olvidado y quiso transportar el arca como lo hicieron los filisteos en un carro y eso a pesar que estaban contentos todos haciendo fiesta gozándose Jehová no estaba contento Jehová no estaba contento ¿cuántas veces le cantamos a Dios y estamos nosotros contentos y saltamos como becerro pero Jehová no está contento y usted preguntará pero ¿por qué? ¿por qué? si estamos contentos nosotros y lo hacemos para él porque a veces no lo hacemos para él sino para nosotros ¿cuántas veces cantamos música del mundo? alabados al Señor y para el Señor y Dios revela por su espíritu que eso no es de él pero no creemos es él el que pone la regla es él el Señor amado hermano amado pastor es él el Señor él tiene gustos y tiene reglas y tiene mandamientos y es espíritu y nos guía a toda verdad y nos dice con respeto eso no es mío eso no me gusta a Usa se lo hizo saber con la muerte lo mató y David entendió los filisteos entendieron también porque no entendemos nosotros aleluya él es el Dios que tenemos que agradar los hombres nosotros y no lo agradamos con lo que nos gusta nosotros cuando Israel quiso llevar el arca a los filisteos para pelear con ellos se pusieron contentos también pero eso no sirvió cuántas veces le cantamos al Señor y estamos contentos nosotros pero está contento Dios le hemos preguntado esto le gusta al Señor no, no lo hacemos porque basta que nosotros estemos contentos y no es así Iglesia nunca ha sido así los pensamientos del hombre no son los pensamientos del Señor y eso es lo que tenemos que entender hoy la Iglesia de Dios la única guía que tenemos es la palabra y su Espíritu Santo y su Espíritu Santo es perfecto para guiarnos perfecto alabado sea su nombre no queremos corregirnos no queremos aceptar cuando Dios nos habla y nos corrige a través de la boca de un niño a través de la boca de otro porque no creemos en su palabra ni en su Espíritu David estaba muy feliz y el pueblo también todos estaban de acuerdo y todo parecía muy bueno y todo el mundo estaba contento y usa y todos hermanos pero le preguntaron a Jehová si estaba contento él como no le preguntaron él se los hizo saber alabado sea su santo nombre porque nos olvidamos de las reglas iglesia nos olvidamos de la palabra nos olvidamos de su Espíritu y ponemos lo nuestro lo que nos gusta a nosotros somos irreverentes con el Señor muchas veces porque nos hemos olvidado que él es el Señor de nosotros cuántas cosas tenemos que corregir iglesia amada iglesia nosotros todos pero pensamos que Dios está muerto será él vive y sabe dónde está en nuestros corazones somos templo de él hoy y él nos enseña él nos guía él nos corrige todos los días por qué no mejoramos por qué no corregimos por qué no dejamos de cantar en la música mundana que muchos cantamos por qué porque es el gusto del pastor negrete no hermano no falso Dios tiene gustos y Dios tiene reglas y Dios tiene un espíritu que se lo ha dado a su pueblo para que no nos equivoquemos tanto por lo menos para que corrijamos al otro día alabado sea su santo nombre ahí vemos a David estaba feliz pero Jehová no estaba contento y David es un siervo de Dios quien dice que no bendito es el Señor y cómo estaban llevando al arca como yo les pareció cambiaron las reglas establecidas por el Señor y no es como nosotros nos parece lo de Dios hay que hacerlo como a él le agrada y nos equivocamos y muchas veces nos equivocamos pero él nos corrige iglesia él siempre nos ha corregido bendito es su santo nombre Usa extendió su mano y Jehová lo mató así de sencillo dice el versículo 11 que David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy y David temió a Dios aquel día David temió a Dios aquel día dice aquí y dijo ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? esa es la pregunta que usted y yo debemos hacernos David fue entendido menos mal que no fue él y cogió temor David dijo vamos a dejar la cosa quieta voy a averiguar cómo es el asunto primero antes de volver a meter mi mano y se hizo la pregunta David ¿cómo es de traer el arca a mi casa? ¿cómo será? hágase usted hoy hagámonos nosotros hoy la misma pregunta sí señor y Dios te está dando la respuesta por esta palabra bendito es él por eso hermano dice el señor que el que ama padre, madre, hermano hijo, marido, mujer casa, plata, oro más que a mí no es digno de mí alabado sea su santo nombre David temió y se hizo la pregunta correcta ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿cómo he de tener yo a Cristo en mi corazón? ¿cómo es eso? ¿seguiré viviendo rom? ¿ahora se me ensanchó el corazón para tener más mujeres? ¿qué Dios me va a entender porque yo soy débil? la santidad eso es por dentro él sabe que somos débiles ¿cómo será iglesia? el Dios de Israel es el Dios nuestro aleluya es el mismo él no ha cambiado es el mismo por los siglos y los siglos y él quiere que su pueblo entienda hoy es más fácil para nosotros tenemos la Biblia completica aunque el diablo dice que tiene muchas contradicciones está completica iglesia y nos dio el espíritu aleluya y pagó el precio por nuestros pecados ¿qué más queremos hermano? y nos guía y nos muestra y nos enseña y nos corrige con amor hermano todos los días lo hace ¿cuántos errores he cometido en mi vida y él me corrige él me enseña él me lleva a todos nosotros pero a veces cerramos el corazón y hacemos lo que nos gusta a nosotros y no a Dios él tiene sus reglas amados hermanos y son inviolables tenemos que cumplirlas no nos agrademos a nosotros mismos agradémoslos a él que es el Señor nuestro David se emocionó y esa emoción casi le cuesta la vida menos mal que fue Usa el que llevó y dice la palabra en versículo 13 y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David no lo trajo temió sino que la llevó a la casa de Obedón Geteo y el arca de Dios estuvo con la familia de Obedón en su casa tres meses y bendijo Jehová la casa de Obedón y todo lo que tenía lo bendijo el Señor aleluya lo bendijo sí señor porque el arca es bendición y por qué no bendijo a los filisteos y por qué no bendijo a Israel el día que peleó con los filisteos y por qué no bendijo a David el día que lo montó en el carro nuevo a pesar que le cantó y estaban contenticos todos no te has preguntado por qué Dios no me bendice por qué Dios no me ayuda por qué Dios qué pasa será que está conmigo lo antiguo es el espejo de lo nuevo pero decimos no eso es interpretación eso no es así cada uno interpreta como quiere no señor no la Biblia se enseña ella misma bendito es el Señor Jesús alabemos al que vive por los siglos hermanos bendijo Jehová la casa de Obedón y todo lo que tenía que tenía Obedón de extraño que Dios lo bendijo no te puede bendecir Dios a ti hoy a mí no nos puede ayudar el Señor no nos puede guardar del diablo de los demonios vecinos que a veces tenemos un brujo de vecino y vendemos la casa y nos vamos huyendo a veces nos ponemos las manos en la cabeza y decimos qué hago qué hago yo con mi hijo qué hago con mi hija usted sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace bendito bendito es el Señor Jehová siempre sabe lo que hay que hacer y nos lo ha enseñado ahí está su palabra que nos enseña nos dicen nuestros hijos a veces tú eres evangélico yo nada tengo que ver pues el arca es el problema tenemos el arca de Jehová en nuestras casas santo Jehová aleluya tenemos el arca ¿qué hacemos hermano? ¿qué hacemos? si el arca de Dios está con nosotros nosotros lo hemos aceptado en nuestras vidas y nos hemos hecho responsables de tenerlo como los filisteos ¿será? ¿o lo tenemos en la casa de Dadón? no hermano David entendió y dijo no voy a dejar la cosa quieta voy a averiguar y David se dio cuenta que la casa de Obedón estaba bendecida y David sabía que era el arca David lo entendió y dice el primer libro de las crónicas capítulo 15 versículo 1 hizo David también casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda David se preparó hermano David se preparó hizo su casa y levantó una tienda para el arca y dijo ahora voy por él y entonces dijo David el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas porque a ellos ha elegido Jehová para que lleve el arca de Jehová y le sirva pero David investigó David entendió que es lo que había que hacer y déjeme decirle hoy somos nosotros el pueblo del Señor los redimidos con su sangre los que llevamos a Dios en nuestro corazón lo llevamos y ya no es una cajita ni lo podemos dejar afuera lo tenemos día y noche y entramos a nuestros hogares con él y que hacemos cuando entramos a un lugar de abominables que vamos a hacer si tenemos el arca y será que nuestras casas son abominables que hay en nuestros hogares iglesia de Dios que hay porque el arca está en nosotros David entendió y se preparó nos hemos preparado nosotros para tener al Señor se acuerdan de Pilato y de Herodes cuando tuvieron a Cristo al frente no sabían que hacer con Cristo el uno se lo mandaba al otro y el otro al otro y donde está Pilato y donde están Herodes hoy que tuvieron al Señor presente delante de Dios y nosotros que lo hemos aceptado que hemos hecho la oración y que hemos dicho que somos de Cristo y nos hemos bautizado quizás que estamos haciendo herman que estamos haciendo aleluya David investigó y David entendió que eran los levitas que tenían que llevar el arca para que Dios estuviera agradado leyes según sus reglas y les dijo vosotros que sois de los principales padres de las familias de los levitas santificados y vosotros y vuestros hermanos santificados le dijo David David se papó bien investigó bien y le dijo levitas tienen que santificarse tenemos que santificarnos y que santificarse guardar las reglas cumplir los mandamientos santificados vosotros y vuestros hermanos y pasar el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no lo buscamos según sus ordenanza ahí está fueron quebrantados por no buscarlo según sus ordenanza será que hoy no sucede lo mismo cuántas muertes cuántas enfermedades cuánta plaga en medio del pueblo del Señor porque estamos haciendo las cosas mal entiéndanlo muchas cosas estamos haciendo mal y nos queremos justificar con que somos débiles dice el Señor que el débil puede decir que fuerte es en Cristo David fue entendido hermano por eso David tenía el corazón como el de Dios no porque no se equivocaba sino porque corregía a pesar de que se equivocaba y buscó la solución y arregló el asunto como era y comenzó hermano a hacer sacrificio y sacó el arca y empezó y lo llevó a la ciudad de David todo el mundo feliz y Dios contento también y dice la palabra que la mujer de David Mical la que era hija de Saúl lo menospreció en su corazón y Dios la maldijo la castigó jamás tuvo hijos porque de Dios no se burla a nadie en la mano no nos engañemos iglesia no nos engañemos ni como nación ni como individuos ni como ovejas de Dios no se burla a nadie la humanidad la humanidad entera ha creído que se puede burlar de Dios que lo puede negar y que puede hacer lo que quiere pero no se burlará a nadie del Señor Él es el Rey y sigue siendo el Rey y seguirá siendo el Rey y nadie lo bajará de su trono querido pueblo todo tiene su tiempo y todo tiene su hora y esta es la hora de entender al Señor su palabra a ver si alcanzamos su misericordia por eso te invitamos en el amor del Señor que abras tu corazón y entiendas estas verdades hermano el arca está en tu casa ¿qué vas a hacer? ¿qué vamos a hacer? está en nuestras casas el Señor lo hemos recibido en nuestros corazones ¿qué estamos haciendo hermano? ¿qué hacen nuestros hijos? ¿qué hacían los hijos de Elí? ¿qué hacen los nuestros? ¿cómo viven? ¿qué le patrocinamos a nuestras mujeres los pastores? ¿qué le patrocinan a sus maridos las mujeres cristianas? ¿qué le patrocinamos nosotros a nuestros hijos nosotros los cristianos? hagámonos un examen en esta hora porque el arca del Señor lo hemos traído a nuestras casas alabado sea su santo nombre por eso hermano mío el Señor nos habla con esa esperanza de que usted y yo corrijamos nuestros errores Dios Dios es un Dios de misericordia y Él quiere que corrijamos por eso nos enseña su palabra por eso nos dejó su espíritu y por eso nos habla a través de los predicadores alabados al Señor amada iglesia el arca de Dios su presencia hoy a través del espíritu en nuestras vidas se puede convertir en una gran bendición si somos entendidos David tuvo temor y se detuvo pero arregló el asunto y David fue bendecido grandemente y el arca llegó a la ciudad de David bendito es Dios alabado sea su santo nombre vamos a orar hermano vamos a orar para que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros Padre eterno te damos gracias Señor gracias Padre mío por tu palabra por tus consejos pero te pedimos mi Rey que nos ayudes Padre amado a agradarte a ti y no a los hombres no agradarnos a nosotros mismos Señor sino a ti mi Rey ayúdanos mi Padre que estás en los cielos tu presencia está con nosotros lo sabemos Padre mío porque te hemos aceptado en nuestras vidas Señor por eso queremos agradarte mi Rey quita las vendas quita la dureza de nuestros corazones ayúdanos Dios mío a cantarte a ti Señor a cantar alabanzas y adoraciones para ti mi Rey a vivir para ti Señor y no para nosotros a vivir para ti Señor y no para nuestros hijos a vivir para ti Señor y no para el mundo ni para la mentira de esta tierra Señor ayúdanos Padre mío libértanos de todo engaño de toda mentira que hay en nuestros corazones Señor porque usted es un Dios preciso un Dios celoso un Dios que quiere que las cosas se hagan no como nosotros queremos sino como usted lo ha establecido Señor para eso dejaste tu palabra y para eso nos has dado de tu espíritu Señor y de tu consejo y nos has dado la fe Padre mío haznos libre en el nombre de Jesús Señor habemos mucho pueblo tuyo mi Rey cautivos en prisiones de tiniebla Señor Padre mío pero en esta hora te suplicamos que nos libertes que tengas compasión de nosotros Padre mío así como la tuviste en la vida aquel día y él pudo entender Señor y te dio la gloria a su tiempo Padre amado y usted lo pudo bendecir también Señor Padre así te pedimos Padre amado ayúdanos a corregir nuestras vidas nuestros hogares y darte la gloria y la honra a ti Padre mío para que usted esté contento con nosotros y nos sigas ayudando y bendiciendo Padre hasta el final Dios eterno te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén el Señor los bendiga y el Señor los guarde bendito es el Señor y nos seguiremos viendo por estos medios si Dios lo sigue permitiendo ahí estaremos en los horarios que hemos establecido y también esté mirando los otros programas que se están transmitiendo de Dios Fuente de Poder por estos mismos medios estemos en conexión porque es una bendición también todo tiene su hora y todo tiene su tiempo y hasta ha sido la hora que el Señor ha esperado para que muchos escuchen la palabra de Dios a través de estos medios ha sido un avivamiento realmente últimamente por esta situación y vea que el Señor a todo le saca ventaja hermano porque Él para el que cree todo es para bien alabado sea el Señor y esto ha sido para bien de la iglesia gracias Señor gracias mi Rey bendice a tu pueblo papá no nos abandones nunca y ten misericordia de todos nosotros Amén y Amén se los bendiga y los guarde a todos